Como todos ustedes saben, Samsung fracasó con el Exynos 2200. No pudo eficientar la temperatura de este procesador en la serie S22. Ahora, en la próxima generación, la serie S23 incorporan el procesador Snapdragon 8 generación 2. Pero quiero decirte que Samsung tomó la decisión correcta y se sabe extraoficialmente que está trabajando arduamente en el próximo Exynos 2300. Y varios rumores recientes sugieren que Samsung está trabajando de cerca con Google para sacar el procesador más poderoso jamás fabricado. Este procesador que presumiblemente está trabajando Samsung y Google sería el Exynos 2300. Su nombre clave es Cuadra y adopta la configuración de 1 más 4 más 4 núcleos. En pocas palabras, viene con 4 núcleos de rendimiento, 4 núcleos de eficiencia y un supernúcleo Cortex-X3. Lo más destacado de este Exynos 2300 es el supernúcleo Cortex-X3. Aparentemente, este núcleo en particular presenta una velocidad de reloj máxima de 3.09 GHz. Y esto es básicamente lo que puede hacer este nuevo procesador. Y puede estar al tú por tú con cualquier procesador insignia de Qualcomm. ¿Qué pasa con los núcleos de rendimiento? Bueno, pues contará con el Cortex-A715 de 2.6 GHz, mientras que los núcleos Cortex-A510 del Exynos 2300 registrarán 2.1 GHz. No obstante, esta filtración también arroja luz sobre otros aspectos del procesador, al igual que varias iteraciones anteriores. El Exynos 2300 vendrá con la arquitectura AMD RDNA, 2 de diseño personalizado, y la GPU del conjunto de procesador se denominará Samsung X Eclipse 930. Dicho esto, existe la posibilidad de que Samsung se salte la nomenclatura 2300 de este nuevo procesador Exynos. Y en cambio, el próximo procesador del gigante surcoreano podría denominarse Exynos 2500. Si es este el caso, este procesador también equipa una nueva NPU. Espero realmente que tanto Samsung como Google encuentren finalmente el punto para poder lanzar este Exynos 2500. Como fan de la tecnología y esperando los mejores procesadores que puedan haber en el mercado de los smartphones, esta idea y concepto original de Samsung era bastante destacable con el Exynos 2200. Imagínate las gráficas de la Playstation 5 y los últimos Xbox Series en un smartphone. Cuando se logre eficientar todo el proceso de este procesador, no tienes idea de lo que vamos a poder disfrutar en los smartphones. Muchas gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!